La verdad que siempre he estado muy agradecido con todos los equipos que han mostrado interés, que me han mostrado esas ganas de estar con ellos. Como siempre lo he dicho, es trabajo. Yo estoy muy agradecido primeramente con Dios por permitirme estar en esta profesión y luego con los equipos que me han buscado. Muy agradecido con Higuera, es un gran directivo, con Jorge Vergara. Es una institución muy grande, lo que es Chivas, tienen una gran afición, pero lo he dicho en muchas ocasiones, estoy en el mejor equipo de México y estoy muy feliz en Tigres, tenemos una extraordinaria afición, la de Mejor de México, tengo un extraordinario entrenador, muy buenos compañeros, entonces estoy muy feliz ahí, ganando títulos, llegando al final cada seis meses, entonces mi plan no está salir de México, de Tigres, y si llega a haber algo, me gustaría que fuera de fuera, lo he dicho que mis sueños es jugar en Europa, y bueno, ojalá Dios quiera que con buenas actuaciones y haciendo las cosas bien se pueda dar, pero yo ahorita estoy muy enfocado en lo que es la Copa de Confederaciones y regresando con mi Club Tigres.